¡Qué bonita es Sevilla! ¿Y cuánta historia tiene? Bueno, hablando de historia, mira dónde estamos llegando, a los Reales Alcáceres. Que por cierto, es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo, no sé si lo sabías. Sí, el conjunto que conforma a los Alcáceres tiene más de mil años. Y es fiel testigo de la historia de Sevilla. Hombre, ya te digo, si es que aquí dentro puedes ver arte islámico, mudéjar, gótico, renacentista, manjerista, barroco, todo. Y estos muros fueron testigos del matrimonio entre nuestro protagonista, Carlos I, e Isabel de Portugal. Sí, pero a ver, antes del enlace nos ponemos en situación. Carlos I afianza el trono, ¿no? Y a los 26 años decide casarse. Bueno, más que decidir es una cuestión de Estado. Carlos I necesita mucho dinero para que el Papa lo corone emperador en Roma y poder llevar allí parte de su corte. Y ese dinero lo consigue gracias a la dote de su matrimonio con Isabel. Digamos que la política se impone a los sentimientos. En resumen, la corona de Castilla y Aragón se casa con la de Portugal. Efectivamente es un matrimonio de conveniencia, pero yo por lo que he leído, al parecer luego la cosa no acabó tan mal. Parece que fue una historia de amor real. ¿Y sabes dónde sería el enlace? En el lugar que vamos a visitar ahora mismo. Vamos, venga. Enclavado en pleno barrio de Santa Cruz, en el corazón de la ciudad hispalense, como una ciudad medieval dentro de la moderna urbe. Un inabarcable conjunto de palacios y jardines donde literalmente lo fácil es perderse. Más de siete hectáreas que son un extenso laboratorio sobre la historia de la ciudad. Todos los monarcas cristianos han querido dejar su impronta en la gran alcazaba construida por los almohades sevillanos. De Alfonso X el Sabio a Pedro I el Cruel. De los reyes católicos a Carlos I. Así hasta Alfonso XIII. Desde entonces es el palacio real en uso más antiguo de Europa. Entramos por la Puerta del León, la que mira a la Giralda, que nos conduce al patio de la Montería. Llamado así porque era desde donde los reyes se preparaban para salir de caza. Es el gran patio desde el que se distribuye buena parte de los edificios palaciegos que me dispongo a descubrir. A nuestra derecha, la Galería Porticada de la Casa de la Contratación, donde se encuentra el Cuarto Alto, la residencia real que continúa en uso. Enfrente, el Palacio Mudéjar o del Rey Don Pedro, que conoceremos en breve. Y frente a nosotros, la Arcada de la Muralla Defensiva, vestigio del Alcázar de la Bendición, del siglo XII. Me dirijo al Palacio Gótico, erigido sobre el antiguo Palacio Almohade por orden de Alfonso X el Sabio. Pero antes, voy a conocer el legado artístico y arquitectónico que supuso la integración de las culturas cristiana y musulmana. En la parte subterránea del Palacio Gótico de los Reales Alcázares de Sevilla, se encuentra un aljibe almohade del siglo XII, que durante el reinado de Alfonso X se cubrió con una bóveda de crucería tan propia del gótico. Sin embargo, este lugar no se conoce como un aljibe, sino como unos baños. Porque según cuenta la leyenda, María de Padilla, amante del rey Pedro I el Cruel, se bañaba aquí. Y en honor a ella, se bautizó este lugar como los Baños de María de Padilla. Cuando el visitante entra en este lugar, se encuentra con esta perspectiva del estanque, con la fuente de grutescos al fondo y este reflejo de la bóveda de crucería en la lámina de agua. Sin embargo, desde esta perspectiva, uno no puede ver ni siquiera intuir el despliegue de galerías perimetrales y transversales que se estructuran en torno a este eje, ni las pinturas renacentistas que se esconden en ellas. Desde finales del siglo pasado se han realizado una serie de labores de conservación y de restauración de estas pinturas murales renacentistas que fueron realizadas bajo el mandato del hijo y sucesor de Carlos I, Felipe II. Estas pinturas, abandonadas durante casi dos siglos y expuestas además a unas condiciones medioambientales bastante adversas, han estado a punto de perderse para siempre. Estas restauraciones están sacando a la luz composiciones y restos pictóricos que nos ayudan a entender el vasto despliegue ornamental que se ejecutó durante el reinado de Felipe II, precisamente con ese deseo de renovar y de modernizar este Palacio Gotín. En nuestro empeño por descubrir los lugares menos conocidos de los monumentos, volamos hasta el Patio de Banderas, uno de los accesos de estos Reales Alcázares de Sevilla. Nos colamos bajo el albero para llegar a los orígenes de la ciudad, a más de cinco metros de profundidad, en una sala se exponen los restos fenicios del siglo VIII a.C. y los vestigios del muro de una gran construcción romana del siglo I, también a.C. Un conjunto arqueológico en el que también han aflorado piezas de hace 3.000 años, de la Edad del Hierro. Salimos de nuevo buscando el Palacio Gótico. Entramos por el apeadero, las antiguas caballerizas. Resulta curioso su esquema basilical, nave central con naves laterales separadas por 32 columnas pareadas. Y si volvemos al subsuelo, debajo del patio del crucero que sirve de antesala al Palacio Gótico, el escáner nos muestra las galerías que rodean los baños de María de Padilla. La bóveda de crucería gótica nos introduce al enjambre de galerías y pasajes, que en su día estuvieron abiertos y que conectaban los dos niveles del patio. Este, el inferior, el del aljibe almohade, y arriba, el de la superficie del patio. Serían Alfonso X el Sabio y posteriormente Pedro I quienes irían edificando este primer palacio sobre el Alcázar almohade. Posteriormente se añadieron más salones como este de tapices y Felipe II los enriqueció con cerámica renacentista, que conmemoraba la boda de sus padres en 1526. Junto a ellos, la capilla que conserva las bóvedas de crucería medievales, donde recientemente se ha hallado un sarcófago con los restos de una niña, una pequeña noble a tenor de su rica indumentaria. El terremoto de Lisboa de 1755 terminó por afectar tanto a este palacio gótico que provocó que los baños fueran soterrados y estos edificios tuvieran que ser reconstruidos añadiendoles elementos barrocos. La arquitecta Lola Robador ejerce como perfecta anfitriona por los espacios más singulares de estos reales alcázares de Sevilla. Del estanque de Mercurio al palacio del rey don Pedro, construido un siglo después que el gótico, pero igualmente inspirado por la arquitectura palatina almohade. Mira, este recorrido que estamos haciendo era la entrada principal, bueno, el eje visual que se proyectó para el nuevo palacio mudéjar del rey don Pedro. Entonces imagínate cuando la gente desde allí, desde lo lejos, veía esta monumental fachada, fíjate qué espectacular. Impresionante. En esta secuencia también de diversos patios que iban reproduciendo. Mira, esta es la entrada... Del patio de las doncellas. Mira, siempre es en una diagonal, no es en el centro. Entonces lo que vemos aquí es el palacio mudéjar del rey don Pedro, ¿no? Esta maravilla que une oriente con occidente en esta arquitectura mudéjar. Y lo puedes ver, bueno, fíjate, la maravilla de los paños de alicatados, ¿no? Cómo se combinan los colores, la geometría. Estas potentes carpinterías hechas por carpinteros toledanos. Y luego la planta de arriba, esta se construye en la época de los reyes católicos. Y consecuencia de la boda del emperador, que se produjo en este palacio, se hicieron unas grandes obras también en el edificio. Entramos en la actual sala denominada Salón del Techo de Carlos V, ¿no? Entonces esa boda real supuso un acontecimiento que cambió arquitectónicamente los Alcáceres. Sí, y él contribuyó dentro de su reinado a que se hiciesen grandes obras de reformas, tanto en este palacio como en la Casa Consistorial de Sevilla. Y una de ellas, bueno, pues la transformación del techo de esta sala. Tenía un alfarge mudéjar. Y en la época del reinado de Carlos V, en el siglo XVI, se transformó por esta maravilla renacentista que vemos, con este maravilloso artesonado, que con estos octógonos y con todos los emblemas, todos los escritos imperiales y el plus ultra, decoran toda la sala. Es como abrir un libro de la historia de España y poder ver todas sus capas. Muchísimas gracias, Lola, por tus explicaciones. Y yo voy a seguir visitando los reales Alcáceres. Dejamos a Lola, con la que volveré a verme en un rato, para conocer el alma del primitivo Alcázar. Volamos hasta una de sus piezas más antiguas, el patio del yeso, del siglo XII. Destaca su pórtico decorado con celosías de paños de sepca. Elementos meramente decorativos, ya que no soportan cargas, puesto que la estructura del pórtico es adintelada. Probablemente, realizados por los mismos artesanos de la Giralda. Y junto al patio del yeso, la Sala de Justicia. Un espacio que reformula el concepto almohade de Mexuar. El lugar donde el rey se reunía con sus ministros para redactar leyes. Está rematado por una cubierta octogonal de madera del siglo XIV. Y si continuamos hacia el patio de la Montería, nos colamos en el Palacio Mudéjar del Rey Don Pedro. El símbolo del poder absoluto del soberano. Entramos por el patio de las doncellas. El gran espacio desde el que se articulan todos los salones. Y que, gracias a la reciente remodelación, ha recuperado su estructura original. Alrededor se disponen ricos salones, reconstruidos por los reyes católicos y por Carlos V. Recuperando su carácter privado y familiar. Recorremos algunas de las estancias palaciegas. La Alcoba Real, el Salón de los Pasos Perdidos, la Sala de los Infantes, la de los Reyes Católicos. A muchos de estos salones se les conoce por el nombre de quien les dio su techumbre. Como el Salón del Techo de Felipe II o el del Techo de Carlos V. En total, una veintena de piezas que en sus techos exhiben más de 1.300 metros cuadrados, de ricos alfarjes mudéjares y artesonados renacentistas. Y en el sumum de la ornamentación y la suntuosidad, el Salón de Embajadores. Utilizado como Salón del Trono, un espacio que necesariamente debía mostrar el poder de un monarca. Una cupá, por su estructura cuadrada, rematada por una impresionante cúpula del siglo XV. Con decoración de arrocabes, las exquisitas maderas talladas. Y mocarabes, los prismas colgantes de tradición islámica que se suceden a los lados. Un magnífico ejemplo de la hibridación que supuso la arquitectura hispano-musulmana en estos palacios. ¿Has visto qué espectacular el Salón de los Embajadores? Sí. Es bonito, ¿eh? Pues pertenece al Palacio Mudéjar y aquí efectivamente es que se ve perfectamente la unión entre Oriente y Occidente, ¿no? Que gracias a personajes como Pedro I, pues este estilo se empezó a dar. Sí, la sala cuadrada es similar a la cuba musulmana, eso es. De hecho, la planta cuadrada simboliza la tierra y la cúpula el universo. Claro, porque efectivamente esto durante el reinado de Pedro I fue salón de trono. Entonces tenía que tener una gran carga metafórica y de hecho la cúpula de media naranja lo que viene a decir es que por encima del rey solo está Dios, ¿no? Que era un mensaje hacia aquella nobleza con la que se estaba disputando una guerra civil en ese momento. Entonces la imagen realmente es muy potente. Bueno, aunque algunos historiadores creen que la boda de Carlos V se celebró en el techo de Carlos V, que antes era una capilla, otros piensan que se celebró aquí. Y la verdad que no me extraña que eligieran este espacio entre todos los del palacio porque es una belleza. Lo que a mí me llama la atención de que se celebrara aquí es que es un espacio muy pequeño, muy íntimo para una boda real, ¿no? Bueno, eso puede ser porque el enlace se había firmado dos meses antes por poderes y después entre los días de cuaresma y el luto por la muerte de la reina de Dinamarca, hermana del emperador, la boda fue todo menos lo que se espera de una lujosa boda real. Ya, ya, ya. Aunque también hay que decir que aunque el matrimonio fue pactado, los historiadores cuentan que fue un matrimonio muy feliz y enamorado. Bueno, eso he leído yo también y que al parecer lo demostraron en su luna de miel en Granada, que precisamente es a donde voy a ir ahora. Ah, qué bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Venga. En el lugar que ocuparon las antiguas huertas del palacio, los jardines del Real Alcázar son la mejor muestra de la riquísima tradición que la jardinería tiene en Sevilla. La ciudad hispalense goza de un clima que propicia la fertilidad de frutales y flores. En este entorno, Carlos de Habsburgo contrae matrimonio con Isabel de Portugal. Escondido entre la vegetación en conmemoración de aquel evento, se manda a construir este cenador sobre una cubá islámica preexistente. El resultado mezcla a la perfección los estilos mudéjar y renacentista. Mantiene la planta cuadrada, con una fuente en el medio, que favorece la integración con el jardín y el rumor del agua en su interior. La exquisita decoración de cerámicas del siglo XVI lo convierte en una pieza única en un entorno inigualable, junto a la fuente de Neptuno del Jardín de las Damas, a la que me dirijo. Bueno, pues vamos a verlo y me explicas por qué es singular el cenador de Carlos V. Bueno, el cenador de Carlos V es una pieza única del Renacimiento. Es un templete con unas formas cúbicas, tiene una planta cuadrada y luego bellísimamente ornamentado con estos paños de azulejos. Es una riqueza cromática. Son azulejos de arista los que aquí estamos viendo. Realmente es un pabellón de jardín dentro de una huerta que es espectacular. Imagínate aquí una velada por la noche, lo a gusto que se tendría que estar. Sí, realmente se construyó 20 años después de la boda de Carlos V Isabel de Portugal, que creo que fue un evento muy importante en los Reales Alcázares. Cuentan que estaba aquí esperándola Isabel y llegó Carlos a Sevilla. Se produjo un flechazo bidireccional entre los dos y se quisieron tanto durante toda su vida que cuando ella murió, él no quiso volver al Alcázar porque todo eran recuerdos de ella. Vamos a pasar. Esta es una de las piezas más importantes del Renacimiento español. Todo esto era la huerta de la alcoba y aquí había una cuba islámica. En el Renacimiento se transformó y fue cuando tenemos toda esta composición arquitectónica que podemos ver. Mira la fuente en el interior, cómo emerge al exterior. Este agua se iba distribuyendo por todo el jardín, por todo lo que eran los palacios más las huertas para regar, además de que había varias norias. Entonces, fíjate el frescor que tenemos, cómo el agua va acompañando con su susurro, con su sonido y hace una estancia agradable. Aunque no haya documentación que lo demuestre, es maravilloso imaginar que por aquí pasearon Carlos I e Isabel de Portugal y disfrutaron de este escenador que es único por sus cinco sentidos. En el corazón de la Alhambra se construyó el Palacio de Carlos V, como símbolo de poder en el último reducto islámico de la península ibérica, el Reino de Granada. Junto a los palacios nazaríes de la Alhambra, Carlos V mandó construir el suyo, uno de los mejores ejemplos del Renacimiento fuera de Italia. Jesús. Hola, Leonor. Cuéntame, ¿qué sentido tiene un palacio renacentista, esta joya renacentista, en un espacio como la Alhambra? Es un elemento completamente exógeno, no tiene nada que ver con la tradición arquitectónica de Granada, ni de Andalucía, ni de España, pero es una transposición de lo que se estaba experimentando en la Italia del Renacimiento, en toda la Europa del Renacimiento, porque tenía los valores simbólicos que el emperador quería aplicar en este edificio. Entonces contrasta, pero además tiene un objetivo, presentar cómo se va a ver la Alhambra musulmana conquistada por el Renacimiento y por la cristiandad. En el corazón de la Alhambra, Carlos V pasó sus primeros meses de matrimonio con Isabel de Portugal. Respetando la delicada arquitectura de los palacios nazaríes que lo rodean, mandó edificar con imponente monumentalidad este palacio renacentista. Un juego de contrastes, porque su posición central y predominante dentro de la ciudad palatina no es fruto de la casualidad. Está cargada de simbolismo. Representa el triunfo y el dominio de la cristiandad sobre el islam. Si nos fijamos en la geometría del edificio, su planta cuadrada en torno a un gran círculo central es reconocible por cristianos y por musulmanes, y representa la relación entre lo terrenal y lo celestial, entre cuerpo y alma. Pero hay una forma geométrica más que juega un papel fundamental, la de la capilla octogonal situada en una de las esquinas del palacio. El octógono, síntesis imperfecta entre el cuadrado y el círculo, representa su unión, la unión del cuerpo y el alma a través del espíritu. Carlos V nunca llegó a haber terminado su palacio. Pero con este monumento proyectó un espacio de poder único que se asoma desde Granada al Mediterráneo, como un hito simbólico de su proclama imperial y de la cristiandad. Gracias. 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 Gracias.